Hemos visto Belénes antiguos, vivientes, grandes, pequeños, caseros, pero ningún Belén como el que hoy ha descubierto Virginia. Un Belén viviente representado por mayores. Todos los actores son los inquilinos de esta residencia de Vallecas. ¿Qué tenías que decir? El niño Dios ha nacido en Belén. A ver, dilo. El niño Dios ha nacido en Belén. Vale, ya está. Y entonces tú, acuérdate, ¿qué tenías que decir? ¿Qué? Tienen entre 71 y 90 años, pero hoy se han sentido como niños. José, siento que el niño se acerca. Bueno, pues no te preocupes, que yo llamo aquí. Que va a pasar. Viven en la residencia Aman, Puente de Vallecas, y para celebrar la Navidad han montado este Belén viviente. El niño mucho nos dirá, ¿no? El niño Jesús. No hay nada, ¿por qué? Es un bebé. Es un reciencito, nada. ¿Qué le han puesto aquí el balero y todo? Es todo. ¿Y por qué? Pues la Virgen María, a ver, ¿por qué? Pues porque en el grupo que se presentaron, yo dije espontáneamente, pues de todos los que estamos aquí, la única Virgen soy yo. ¿Y por qué? Vamos a contarle a las personas que nos están viendo, ¿por qué? Pues porque soy religiosa desde los 19 años. Hemos puesto aquí a Ángela, como Ángel improvisado, porque el que teníamos no ha podido estar. Vale. Tú te apuntas a un bombardeo, me han dicho. Yo me apunta a todo. Y mira que llevas poquito en la residencia. Poco. ¿Cuánto llevas? Pues dos meses. ¿Esto no te lo esperabas tú? No, no. ¿Llegar aquí y hacer de Ángel? No, no. Que te lo esperabas mucho menos. A sus años la memoria les ha dado una tregua. Han tenido apenas tres días para ensayar, pero lo importante es la ilusión. ¿Qué digo yo? ¿Qué hacían los reyes en el Belén? Llevar al niño. Venimos de tierras lejanas y le damos un regalo al niño, que es oro, incienso y mirra. Pues vamos, ¿no? Pero mira cómo beben los puestos en el río, pero mira cómo beben por regalos matidos. Junto a ellos siempre está Óscar. De él fue la idea de montar esta actividad. Se hacía mucho el Belén con niños, con personas mayores, pero no que estuvieran en una residencia. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo en una residencia. Mi madre y mi tía cosiendo en casa como locas todo el día. Por aquí apuntan que sí, que es verdad. Mi madre y mi tía cosiendo todo. Son mayores, pero a pesar de su edad, demuestran que todavía tienen viva la ilusión. ¿Y con la cara negra sí le reconoce su marido? No me reconoce ni mi hija. Los abuelos de la residencia aman Puente de Vallecas, os deseamos feliz año nuevo. ¡Adiós! Qué maravilla de mayores, con qué ganas y con qué entusiasmo siguen adelante y pasan estas tardes viendo a Madrid Directo.